Recordar tu cara Te ha llevado la mitad de mí Ese hombre bello, el que siempre amé Ese hombre bello, al cual siempre amé Mi ángel en el cielo, mi hombre mi consuelo Serás siempre tú mi padre, que me guía desde el cielo Mi ángel en el cielo, mi hombre mi consuelo Serás siempre tú mi padre, que me guía desde el cielo Esta es mi cumbia, Bárbara Para vos, que me mirás desde el cielo Gracias papá Recordar tu cara, en esa maldita cama El saber que era, nuestra última vez Quiero que tú sepas, que desde ese día Te ha llevado la mitad de mí Ese hombre bello, al cual siempre amé Ese hombre bello, que yo siempre amé Tú mi ángel en el cielo, mi hombre mi consuelo Serás siempre tú mi padre, que me guía desde el cielo Tú mi ángel en el cielo, tú mi hombre mi consuelo Serás siempre tú mi padre, que me guía desde el cielo Tú mi ángel en el cielo, tú mi hombre mi consuelo Serás siempre tú mi padre, que me guía desde el cielo Tú mi ángel en el cielo, tú mi hombre mi consuelo Serás siempre tú mi padre, que me guía desde el cielo T依 si lo hacesse el cielo